Tiger Woods en cirugía después de Wall con un accidente vehicular Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal Te pedimos que participes en la caja de comentarios También te recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump Sin más demoras, comenzamos Tiger Woods en cirugía después de que un vehículo se volcara en un accidente Tiger Woods estuvo involucrado en un gran accidente automovilístico el martes por la mañana en el sur de California Que requirió que lo sacaran del vehículo, según el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles Woods de 45 años, tiene múltiples lesiones en la pierna, según un agente Mark Steinberg, quien dijo que el golfista fue operado el martes por la tarde El personal de emergencia respondió a un accidente de vuelco aproximadamente a las 7 y 12 am En el rancho Palos Verdes, California Una fuente policial dijo que el informe inicial de la escena del accidente indica que la posibilidad de dos piernas rotas Y que no cree que las lesiones pongan en peligro su vida Tiger Woods estuvo en un accidente automovilístico esta mañana en California Donde sufrió múltiples lesiones en las piernas Dijo Steinberg en un comunicado Actualmente se encuentra en cirugía y le agradecemos su privacidad y apoyo Según el departamento de Aguasil La colisión de tráfico por vuelco de un solo vehículo ocurrió en la frontera de Robin Hills State y Rancho Palos Verdes A unas 20 millas al sur del centro de Los Ángeles El vehículo sufrió daños importantes La causa del accidente no está clara La carretera de dos carriles se curva a través de suburbios de lujo Y el lado norte por el que con lujo Desciende lo suficientemente empinado como para que las señales adviertan a los camiones que usen velocidad más baja El límite de velocidad es de 45 millas por hora Según imágenes del video y fotos Parece que Woops golpeó una acera y sacó el letreo de Raleigh Hills State Se podía ver el paisaje fuera del vehículo Fue llevado al Centro Américo Harvard UCLA Chris Thomas un representante del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles le dijo a Mark Shalbach de ESPN que el personal de rescate tuvo que sacar a Woops del parabrisas de la camioneta James Powers del departamento del sheriff de Los Ángeles le dijo a ABC News que no está investigando activamente un DUI Otro automóvil que se había detenido y se detuvo a un lado de la carretera para ayudar a Woops poco después del accidente Fue atropellado por otro vehículo que venía de la colina Thomas dijo que fue un accidente de tránsito menor sin heridos Woops quien se estaba recuperando de un procedimiento de espalda el 23 de diciembre estaba en el área para el Geminist Invitational Un evento del PGA que organiza en el Rivera Country Club Pacific Palisade Un torneo que está dirigido por una fundación El domingo en una entrevista con CBS durante la transmisión de la ronda final Woops sugirió que aún tiene que aumentar la actividad del golf después de su quinto procedimiento de espalda y no dio un calendario para su regreso Pero las publicaciones en las redes sociales de lunes y martes mostraron que se había quedado en el área Aparentemente para filmar varios tomas y escenas para Wolf TV Una entidad de transmisión con la que tiene un acuerdo de patrocinio El actor Davey Spade y la ex estrella de la NBA The Ian Weather publicaron fotos con Woops en las redes sociales de Rolling Hills Concert Club, Wolf TV y Wolf The Jest Tienen una colaboración con la que paga a Wolf para proporcionar contenido Se cree que se dirigirá a otra sesión con el grupo el martes Justin Thomas, uno de los amigos de Woops en el PGA Tour Habló sobre el accidente automovilístico mientras se preparaba para el WGC Workday Champions en Bradentons, Florida La leyenda del golf Jack Nicklaus se dirigió en Twitter para compartir su sincero apoyo y las oraciones de él y su esposa por Woops El comisionado del PGA Tour, Jay Monaghan, emitió un comunicado deseando a Woops lo mejor En nombre del PGA Tour y nuestros jugadores, Tiger está en nuestras oraciones y contará con todo nuestro apoyo mientras se recupere Dijo Monaghan en un comunicado Tiger Woops es parte de la familia Augusta National Y la noticia de su accidente nos molestó a todos Dijo el presidente del Augusta National Golf Club, Freddy Ridley Oramos por él, por su recuperación total y por su familia durante este momento difícil Woops, en 82 veces ganador del PGA Tour, regresó al golf en el 2018 después de superar varias lesiones Y soportar una pelea con analgésicos recetados que llevó a un arresto por DUI en el 2017 Y su posterior liberación condicional Woops fue encontrado a varias millas de su casa en el sur de Florida en mayo de ese año Unas 5 semanas después de que se realizara una cirugía de función espinal para aliviar el constante dolor del nervio en su espalda baja La cirugía fusionó un área de la columna y Woops Después de 6 meses sin poder mover un palo, pudo volver a golpear la pelota En su regreso jugó un calendario completo en el 2018 Ganó el Trump Championship por su victoria número 80 En abril de 2019 ganó el Master por su decimo quinto título principal Y su quinta victoria en el Augusta National Más tarde ese año ganó el Soso Championship por su victoria número 82 en el PGA Tour Empatando el récord de Sun Snate Clasificado entre los 50 en el mundo Woops tuvo una temporada de 2020 decepcionante Ya que ganó solo 9 veces Su mejor resultado fue un empate en el noveno lugar en enero Su última competencia oficial fue en el Master en noviembre Donde empató con el puesto número 38 También jugó una exhibición en el campeonato de la PNC Con su hijo de 11 años Charlie en diciembre Pocos días antes de su último procedimiento de espalda Eso es todo por ahora No olvides dejar tu comentario y suscribirte Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.